El país agrícola importa hasta el 70% de los alimentos que consume, desplazando por supuesto del mercado a la poca producción local que queda, porque ya no puede competir con los presos. Tenemos un peligro, pero el gobierno hasta hoy día no nos da todavía el respaldo, especialmente a la gente pobre, a la gente campesina. Vos de la madre tierra en nuestro canto, en nuestro rezo, se van elevando el cielo para que escuchen nuestros sueños. Ya se despertó mi pueblo saliendo a encender el fuego, la semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. El mundo visto desde las experiencias individuales y colectivas de sus verdaderos protagonistas. Ya no tenemos días ni semanas, tenemos solo un par de horas y la apuesta es salvar a nuestra nación. Brindando el justo valor a la voz de quienes nunca han sido escuchados. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios que nos decían que estaban a salvo. La realidad detrás de la noticia y cómo impacta la vida de nuestros pueblos. Realidades. Todos los jueves. Solo por Telesur. Documentales Telesur. Producciones de alta factura que cada domingo a través de la pantalla de Telesur le trasladarán por el mundo para mostrarle la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur. Todos los domingos. Solo por Telesur. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre fronteras. Todos los jueves. Solo por Telesur. Acabamos de recibir un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores que vamos a leer a continuación de lo que vamos a mostrarles que es lo correlativo. Pero los vuelos para evacuar a víctimas del terremoto en Haití por una disputa sobre quién pagará. Ojalá Presidente Obama abra los hospitales y asuma una atención humanitaria como lo estamos haciendo nosotros modestamente. Queremos la paz para Libia, la paz para todos los pueblos del mundo. Condenamos la violencia, el imperialismo, el intervencionismo. Se quedan callados con el bombardeo y las masacres en Irak, en Afganistán. No tienen moral entonces para condenar a nadie. Aquí se nos acusa de que violamos los derechos humanos, que perseguimos a la gente, lo cual es absolutamente falso. Y ahí está el reconocimiento que nos ha dado el mundo. Felicitaciones a nuestra amada Venezuela. Nuestro comandante nunca morirá. ¡A la victoria siempre vivirá! Este viernes, en Cruce de Palabras, Rey Gómez entrevista a Abel Prieto, escritor, exministro de Cultura de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Su vida, su obra y los aportes de la cultura en la construcción de la revolución en Cuba serán tratados en este Cruce de Palabras. Abel Prieto, este viernes, solo por Telesur. Comandante Chávez, mi presidente, siempre te voy a amar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Chávez seguirá. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No se vayan, está muy bueno el segundo bloque, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y respecto a Siria, más de lo mismo. ¿No? Los mercenarios bien pertrechados, bien abastecidos. Lo siento campesino. En octubre, Telesur es su mejor alternativa para mantenerse informado. En total estreno, la lucha por la defensa del territorio y la preservación del medio ambiente. Un mundo que intenta sobrevivir. Pachamama, la historia oculta de los personajes más controversiales de América Latina y el mundo. El expediente. Que se esconde detrás de un éxito deportivo. Descubra la otra cara del deporte. Nadun Mundo. En octubre, 100% información. Solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Grandes agresiones de combate. El socialismo no se puede construir con las armas melladas del capitalismo. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes. Solo por Telesur. La noticia más destacada a esta hora. Venezuela y Paraguay restablecen relaciones diplomáticas. El gobierno venezolano manifestó la intención de que Paraguay sea reincorporado plenamente al Mercosur. Se multiplican expresiones de solidaridad con la presidenta Cristina Fernández. A un día de su operación, la mandataria evoluciona sin complicaciones. Su ánimo es muy bueno. La ONU en el banquillo de los acusados enfrenta una demanda por presuntamente haber causado la epidemia del cólera en Haití, que ha dejado más de 8.000 personas muertas. Habitantes de Lampedusa abuchean al presidente de la Comisión Europea y al primer ministro italiano durante visita. La cifra de muertos por el naufragio a la isla italiana llega a 302. Y la corte egipcia fija el juicio contra el depuesto presidente Mohamed Mursi, quien enfrenta cargos de incitar a la violencia que causó una docena de muertos durante protestas en diciembre del año pasado. La ampliación de estas noticias en breve es solo por Telesur. Salud amigos, Los tripulantes de nuestra querida contaminada y única nave espacial, la misma que... Bueno, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos que tocar un tema doloroso. ...de salvadoreños, farabundo Martí, quien sentaría las bases de la lucha campesina e indígena en el país. El FMLN participa en la guerra civil que termina en 1992 con los acuerdos de paz, dando inicio a una nueva era democrática. En 2009 logra la presidencia de la República con Mauricio Funes y la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, convirtiéndose en la primera fuerza política de El Salvador. Creación del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional en El Salvador. México está en una carrera por privatizar los pocos recursos naturales que le quedan. Si hay, mientras hay agua, el campesino vive. Si no hay agua, tampoco va a echar a correr a ver a dónde mientras no hay agua. Fuerza de la Madre Tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando el cielo pa' que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi pueblo, saliendo a encender el fuego, la semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. La noticia más destacada a esta hora muestra de solidaridad con la presidenta argentina Cristina Fernández. A dos días de su operación, la mandataria evoluciona sin complicaciones. Primera reunión sin acuerdos, el presidente Obama y los republicanos seguirán esta noche en negociaciones sobre una propuesta que busca elevar temporalmente el techo de la deuda. Gobierno de calle sigue adelante en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro informó que anunciará nuevas medidas económicas dirigidas a defender los derechos del pueblo venezolano. El pueblo salvadoreño conmemora 33 años de la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Su militancia celebró con diferentes actos en la capital del país. Y secuestro del primer ministro Libio demuestra divisiones y el descontrol en el país africano a dos años de la intervención occidental y el asesinato del líder Muammar Gaddafi. La ampliación de estas y otras noticias solo por Telesur. Sigan con nosotros. La ampliación de estas y otras noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que...